RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR SANTA CRUZ Jornada fresca y agradable en Río Gallegos. El pronóstico indica para hoy nubosidad variable y vientos leves del sector norte, con temperatura en ascenso que llegará a una máxima de 16 grados por la tarde. Comienza la tercera temporada del ciclo de música especiales en Caleta Olivia. Se realizó ayer en la unidad académica Caleta Olivia de la UMPA la presentación oficial y lanzamiento de la tercera temporada del ciclo de música especiales, que permitió a distintas bandas y solistas de Santa Cruz y la región patagónica brindar su primer show a nivel profesional con televisación en directo y registro en alta calidad para utilizar como material de difusión. El ciclo de música es impulsado por la productora de contenidos audiovisuales y el programa de comunicación institucional de la UMPA, la asociación Amigos del Arte Mechenien, Canal 2 Videocable, Cultura Cero y la municipalidad de Caleta Olivia, y cuenta con activa participación de alumnos de la licenciatura en comunicación audiovisual. Facundo Pérez Toro, integrante de la organización y conductor de los especiales, adelantó el programa de la primera presentación, que tendrá lugar mañana a partir de las 21.30 en el auditorio del Centro Cultural Cacho Camino de Caleta Olivia. En este 2019 se comienza con la presentación de tres bandas, dos de ellas de aquí de Caleta Olivia, una de hip hop, que es una solista que se llama Carlita, es Carla Unken, que además es alumna de la unidad académica de Caleta Olivia y hace varios años que lleva un desempeño como cantante de hip hop y que tiene varias letras vinculadas a temáticas sociales. Después va a estar el grupo Apatía, que es una banda de punk rock, que tiene más de 10 años de existencia, precisamente este año van a estar cumpliendo sus 11 años de vida, tres trabajos discográficos ya hechos, un cuarto que viene en camino y también la posibilidad de poder tocar en este primer recital, en este primer evento, que va a estar cerrando con la conmemoración de los 35 años en la música de Titín Nades y los Nancy del Carmen. Santa Cruz se suma al Día Nacional de los Monumentos. Por tercer año consecutivo, la provincia participará en las actividades por el Día Nacional de los Monumentos, que se desarrollarán el fin de semana del 4 y 5 de mayo en distintas ciudades del país. Serán dos jornadas de puertas abiertas para visitar aquellos lugares que tienen una declaratoria nacional y otros espacios que solicitaron participar por su valor histórico, social, cultural, arquitectónico o pictórico. En Santa Cruz, la declaratoria del Monumento Nacional alcanza a distintos lugares de la capital provincial, como el Balcón de Roca, la Casa Histórica María Auxiliadora, la Catedral y la Escuela 1 Hernando de Magallanes, mientras que en el resto del territorio provincial se podrán visitar sitios como la Cueva de las Manos, el Río Pinturas, el Alero Charca Mata, el Museo Mario Brososki de Puerto Deseado, la Casa Histórica de Piedra Buena en Isla Pavón y el sitio de la primera misa en territorio argentino, entre otros. Silvana Espinosa, delegada provincial de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, explicó cuál es el objetivo de esta propuesta. El objetivo, en realidad, de la celebración es esta, conocer, valorar, celebrar el patrimonio, que es también un aspecto beneficioso en las personas, es parte de la recreación, es parte del ocio, no es el conocimiento clásico de tal vez sentarse en un aula y estudiar, sino conocer la propia historia desde otra forma, desde otro lugar, mucho más atractivo, porque además los otros sitios que participan en el resto de la provincia es el hecho de lo mismo. Seguro que estos lugares los ve todos los días, pero no se detiene a lo mejor a pensar o averiguar de qué se trata y ese es el momento que se prepara justamente para esto. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Jueves con nebulinas en Río Grande. Vientos leves del sector oeste rotando al norte. La máxima pronosticada para hoy es de 9 grados. Comienza esta semana la instalación en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego de una estación remota para estudiar fenómenos atmosféricos en la región. El proyecto es impulsado por el Instituto de Física de la Atmósfera de la Universidad de Rostock, Alemania, con la participación de la Estación Astronómica Río Grande y la Universidad de La Plata. Sobre los equipos que se estarán instalando a partir de hoy, nos informó el físico argentino radicado en Alemania, Juan Federico Conte. El motivo por el cual queremos ir a Argentina es porque, de acuerdo con estudios previos, se ha descubierto que es una de las regiones más activas en el mundo en lo que respecta a ondas de gravedad, ondas de montaña. Alemania ya ahora está, en septiembre, está yendo con una mega campaña en conjunto con la NASA y otras instituciones de Estados Unidos justamente para estudiar estas ondas, porque se sabe poco de ellas. Esta etapa, los radares que vamos a instalar, son diseñados por una empresa australiana que se llama ATRAD, que bueno, de hecho, un ingeniero que trabaja en ATRAD va a unirse a nosotros ahora, mañana mismo, cuando yo también llegue allá a Río Grande, y él es, digamos, el ingeniero experto en el sistema, yo voy más por el lado de la parte científica. Red Diversa Positiva Tierra del Fuego participó de una reunión en CONADU con el colectivo de mujeres de CONADU, donde se comenzó con la elaboración de una propuesta de protocolos para la prevención y acción frente a las violencias de género. La coordinadora provincial de Red Diversa Positiva Tierra del Fuego, Erika Noely Moreno, comentó los detalles del encuentro. Vamos a empezar a hacer agenda de trabajo con todo lo que tiene que ver de género e inclusión y bueno, vamos a ir armando estrategias y formas de inclusión y vamos a ir desarrollándonos por garantía de derechos, ¿no? Y estuvo participando la colectiva de casi todo el país, de las universidades. Las demandas del colectivo trans son en el ámbito laboral, salud, vivienda, trabajo y acceso a la justicia justa. Hoy quiero destacar acá en Tierra del Fuego que el cupo laboral trans es una realidad acá en la Universidad Tierra del Fuego y bueno, faltarían los otros destacamentos gubernamentales y no gubernamentales que hagan exclusión real. Formó para Rada de Noticias Sur desde Radio UNTDF, Elizabeth Furlano, en la operación técnica Noelia Náñez. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.